¡Y estamos de vuelta, amigos! Así es, Andrés, estamos de vuelta. Ahí sonó nuestro reloj automático. Chicos, vamos a jugar a Minecraft. Chicos, suscríbanse rápido. Por favor, suscríbanse. El primero que se suscriba ganará un gran premio sorpresa. Entramos al mundo. No se olviden que en la capa 11, 12 y 10 hay diamantes. Ahí voy a entrar yo. Uy, es de noche. A pelear, muchacho. ¿Tienes espada? Sí, amigo. Uy, me mataron mis cosas. Tómate, las tengo, amigo. Las tengo. Amigo, ¿quién es de TAD? Sí, por favor. Amigo. Espero que la me se crea usted. Dos de hierro. Tenía tres de 19 de... Cuidado, detrás tú ya hay unos zombies. ¿Tienes una espada? Ahí, ahí. Está yo. Yo me cacheteo. Toma, toma. Chicos, ¿ya vieron que soy un pollito? El pollo, ¿pero no tienen espada? Sí, tengo espada. Espérate, quiero matar. No, de mis cosas que recogiste. Amigo, tengo ya una bruja cerca. Uy, ni la mire. Amigo, ¿quieres tener tus cosas? Sí, por favor. Toma tus dos picos que te había dado, amigos. Y toma tu espadita, tu pala, tus palitos y tu estrellón. Ya te he dado todas tus cosas. Gracias. Mi piedra, allá. Muy bien. Bueno, ahora vamos... A darle, pero primero a matar el esqueletito. Antes que miremos. Ya lo mataste, muy bien. Hola, amigo zombie. Gracias por venir. Chicos, vean mañana mi video. Uy, amigo, me va muy bien. Otro zombie que quiere cansar. Hola, amigo, tu experiencia que cuando te había muerto. La he cogido toda. Te ayudo, amigo, te ayudo. Te ayudo, amigo. No me preocupes. Es como el marcas arañas. Eh, mi amigo, ¿por qué los has matado? Mira, viene uno con un casco encantado. Uh, para ti porque yo ya tengo uno. ¿Ah, sí? Sí. No me dio nada. No me dio nada. Amigo, vamos a ir a picar. ¿Y lloro? Nada, carne podrida, ¿no? Amigos, acá hay demasiado esqueletos, amigo. Oye, como mi muera ya fui ya. Como mi muera, amigo, ya. Ya. Yo voy a hacer el truco para no perder las cosas, pero bueno. ¿Y el comida? ¿Dónde está? Vale. A tu lado. Ahí voy. ¡Ayúdame! Ahí voy. Ahí voy. ¿Qué es si has cogido todas? Las plumitas son las mías, por cierto. Ya había matado dos pollos y no dos, cuatro plumitas. Ya ni una plumas. A matar pollitos chicos. Chicos, no mire mi pantalla un rato, por favor. Voy por una araña. Listo, creo que ahora ya tengo para mi caña de pescar. Chicos, no miren mi pantalla, solo quería hacer algo. Porque como mi amigo me había dicho un secreto. Amigo, no le digas nada. ¿Es una araña y acá o es una flor? Chicos, es que mi amigo aquí habla muchas tonterías. Estoy medio ciego yo, güey. Oye, amigo. Nos hacemos... Nos hacemos una caña de pescar. Amigo, me he hecho... ¿Me puedes hacer dos cañas de pescar, amigo? No sé si me alcanza. ¿Dónde estás haciendo una caña de pescar? Me ha hecho un cofre grandote. Ah, que no tengo palos. He hecho un cofre grandote. Y ahí te doy la araña para que hagas una caña de pescar. Ajá, dame dos. Ahí estoy todo. Vale. Sobrecita para dos. No, mira. Ahí está, te quedas con cuatro. Digo, espera, para hacerte una caña de pescar. Yo voy por comida. Uy, te puedes hacer una caña de pescar justo. Amigo, ¿te vas a hacer una caña de pescar, amigo? Sí, por favor. Hazte, P. ¿Me lo puedes hacer tú, por favor? Eh, sí, amigos. Por supuesto. Chicos, eh... Hola, amigo. Nos vino a visitar el cerdito porque gracias por traernos tu jamón. Eh, chicos... Otro día, mi amigo va a hacer un video. Otro día, mi amigo va a hacer un youtuber. ¡Huele a pollo! Creo que por aquí estoy odiando un pollo. Amigos, eh... ¡Huele a pollo! Amigos... ¡Huele a pollo! Hola, amigo. ¡Huele a pollo! Amigos, espérate. ¡Eso son mis hijos! ¡No, mate! ¡Soy un pollo! ¡Soy un pollo! ¡Soy mis hijos! ¡Ya lo pasaste! ¡Se quedaron! Eh, por haber matado a mis hijos. ¡A matado a mis hijos! Anda, anda, anda avanzando con las cosas, pero es que se hace de noche. Acá encontré una mina. Una mina. Vinita. Vinita. ¿Pero tendrás un dulce? Sí, tengo. A ver. Hola. Y no había nada. Podemos ir a la capa, vamos a ir a la capa, vamos a ir a la capa por aquí. Sí, pero todavía no tenemos. A ver. Hacemos todavía un poco más para tener comida. ¡Uy, pochitos! Lo siento, hija. ¿Esto es una aldea? ¿Esto es una aldea? Ah, no. Amigo, he encontrado, he visto que como que había una aldea, amigos. Vamos a dar comida. Amigo, no te pierdas, amigo. No, no voy a ir a la... Amigo, ¿vamos a ir a minar? O para seguir haciendo esas cosas. Yo creo que necesitamos hierro, ¿no? Sí, pues. Vamos a minar. Chicos, suscríbanse, solo tengo un suscriptor. Sí, 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 por favor. Suscríbanse. Y también a mi amigo. Estoy sonido. A mi amigo porque... A mi amigo porque va a ser un canal. Oye, pollo, encontré tres pollos. Otro día mi amigo va... Oye, papá. No, perdón. Es yo, papá, no. Lo siento. Es yo, papá, en vez de amigo. Amigo, ¿quién te te dé un poco de... De una pescadita? ¿Una caña de pescar? Sí. Vale. Es yo una pescadita. Gracias, amigo pollo, por visitarnos. ¡No! Mi hijo ya se ha muerto. Se suscribió el pollo al canal. ¡Ay, espérame! Aquí encontré una mina. Espérame. Es la misma mina de antes. No, no es la misma. Oye, ¿no querías pescar? No, por favor. ¡Uy, hiero, hiero! Quiero coger un poco de hierro. Yo he hecho bastante hierro por acá. Amigo, amigo, amigo. ¿A la aguja de la aguja? Amigos, solo quiero tres de hierro, nada más. Ya en la aguja, pues. A ver, tú coge ese hierro, ¿vale? Obvio. Amigos, voy a tenerte contra el hierro por aquí. Amigos, suscribanse rápido. Es el prometedor. Ya, ok, 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 ya. Ok, amigos. Yo acá voy a coger un poco de hierro. ¿Encontraste hierro? Sí. Excelente. Que suscríbanse mañana. Y pasado también. Sí, pasado también. Y compartan el video. Dale like. Y también quiero que vean mi video todas las veces. Sí, veanlo con toda su familia. Con toda su familia. Amigos, vamos a calentar el hierro, amigo. Sí, ¿encontraste más hierro? Sí, no, no he encontrado, amigo. ¿Y por qué me recoges el carbón, amigo? Eh, porque es que de repente he visto hierro y pues lo coge. Amigo, tú coge hierro, yo voy a cantar hierro, ¿ya, amigo? Yo llevo a carbón, ahorita. Vale. Amigos, suscríbanse. Yo con eso me me hago antorches y... Y palitos. Por ahí está la salida, amigo. Yo te voy a robar antorches. Entonces... Amigo, puedo coger un poco de chuletitas que tenías aquí en el horno o... Vale. ¿Las tres o qué quieres te teje dos? No, déjame una. Vale, espera, le dejo tres. Una. Ya. Porque las chuletas te suben mucha vida. Le más huele a pollo. Uy, mi hijo, ¿qué estás? Tres pollitos. Hijo, lo siento, pero te voy a hacerte matar. No me deshací la carita, pero todo. Los ojitos de gatito no me sirven de nada, si te toma. ¿Y el otro pollito que está acá? No. Lesa para visitarte. Suscríbete, pollo. Lo suscribrí al pollo. Chachito, chachito, suscríbete, chachito, suscríbete. Lo suscribímo. No. Ya tenemos dos suscriptores. Amigos 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 Vamos a hacer solo un pequeño corte ¿Cuántos?